La ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas propuestas en materia de teatro. Seguramente una de las ciudades con mayor cantidad de teatros y propuestas teatrales de toda Sudamérica. Por un lado, un circuito oficial, Avenida Corrientes y obras con mucha promoción. Y por otro lado, un circuito independiente que ofrece múltiples posibilidades. Una de ellas se llama Un hombre peligroso, una obra muy particular, diría una experiencia teatral sobre la vida de un inmigrante italiano y anarquista, Severino Di Giovanni. Y para hablar de Un hombre peligroso nos acompaña Ariel Núñez Di Croce, quien creó la obra, la dirige y también la coprotagoniza. Así es, muchas gracias Alejo por la invitación, buenos días. Contanos un poco y contale a la gente que no vio, ¿cómo llegas vos a hacer esta obra? ¿Cómo llega a vos tu admiración o tu contacto con Severino Di Giovanni? Y en armarla de esta manera y en ese lugar. Yo creo que había empezado cuando escribí la obra, pero empezó mucho tiempo antes, cuando yo tenía 18 años y me tocó el momento de votar. Veía que mi viejo siempre despotricaba contra los políticos en la televisión y que me dijo, bueno, vos votás al menos malo. Me parecía una actitud un poco caníbal, no entendía absolutamente nada de política y antes de poner mi voto en esa urna necesitaba entender. Entonces empecé a entender cómo se manejaba o cómo se organizaban las personas en sociedad o por lo menos en mi país. Empecé a leer sobre capitalismo, sobre socialismo, sobre comunismo y llegué, gracias a una película, a Desobediencia Civil de Henry David Thoreau, el cual me enloqueció porque él estuvo preso por no pagar sus impuestos que iban a ir con la guerra con México. Entonces su valentía me envalentonó. Empecé a profundizar más en la anarquía. Había Bakunin, Malatesta, Reclus, Bakunin, otra vez. Y me di cuenta de que la anarquía me proponía un mundo que desconocía, que cuando empecé a investigar alrededor mío se demonizaba, se hablaba como algo malo, como algo que no debía hacerse, pero sin embargo me hablaba la anarquía de unión, de solidaridad, de comunión, de que no existan ni opresores ni oprimidos, de que no haya injusticias y que en una sociedad donde todos seamos hermanos. Seguí profundizando y gracias al gran e indispensable Osvaldo Bayer conocí a Severino Di Giovanni, también un hombre que en nombre de la justicia, de la unión de un país, expropió bancos, puso bombas y siempre reivindicando la propaganda por el hecho. Su historia me parecía que necesitaba ser contada y más porque veía que el mundo seguía yendo hacia un final remediable. Seguía habiendo desigualdad, seguía habiendo más muertos, seguía habiendo más pobres. Entonces necesitaba que eso se cuente y se diga la verdad sobre lo que pasó, porque parece que del 45 en adelante las luchas obreras quedaron tapadas, quedaron demonizadas. Y no, mucho tiempo antes se empezó a pelear por la lucha y los derechos de los trabajadores. Severino en esa línea. Entonces necesitaba contar una obra que como Bayer desempolve el verdadero significado de lo que era la anarquía, que no tiene nada que ver con caos, sino que es orden pero sin autoridad. Ahora, leer podemos leer muchos e incluso empatizar con esa ideología. De ahí a transformarlo en una obra de teatro con 14 coprotagonistas más 5 personas más en asistencia técnica, hay otro mundo. Y además hay que ser actor para poder hacerlo. ¿Cómo pasaste de toda esa lectura al armado de la obra? Como actor, tiempo atrás me vinculé en propuestas que rompieran con la cuarta pared. En lugar de ser una cuarta pared, decidí romper con lo establecido, como también hizo Severino, y meter a toda la gente en una habitación. Necesitaba hablar de la anarquía como una acción interminable, como un movimiento también constante. Entonces decidí romper con esa cuarta pared e invitar a la gente a vivir una experiencia donde sientan calor, donde sientan frío, donde sientan tiros, donde sientan que están siendo parte de la acción. Nosotros al comienzo del espectáculo les invitamos a la gente a poner un sobre todo. Que después ellos, para que adentro de la sala... Primero resolver un acertijo para saber cuál es la dirección. Exactamente, para empezar a jugar antes y que se conecten en la sintonía del espectáculo mucho antes de solo caer. Me parecía que la comodidad de la butaca burguesa no iba a colaborar en esto y que cuando el público terminara y se devolviera ese sobre todo, devolviera el sobre todo, pero quiero creer que la idea se la llevan con ellos, que la tienen puesta la idea. Entonces me parecía que en esos espectáculos en los que participé, Fuerza Bruta entre ellos, cuando uno está involucrado, sin involucramiento siento que no hay aprendizaje. Entonces para realmente vivir y sentir lo que vivieron esas personas, porque está todo basado en hechos reales, todo lo que se vive en esa noche, los jueves y los sábados en Sigue la Polilla, tiene que ver con algo que sucedió. Y también la idea es reivindicar la memoria, para que no vuelva a suceder, porque hubo muchísimos fusilados en la Patagonia y se cometieron muchísimas injusticias y fusilamientos. Entonces la idea es aprender de lo que sucedió. En Sigue la Polilla, que es un centro cultural de resistencia, en el cual trabajo hace siete años, trabajamos en esa misma línea, en tratar de luchar ante las cosas que nos alejan de nosotros mismos, de los demás y de la naturaleza, utilizando la cultura y el arte como armas. Y en este hombre peligroso le contamos a la gente que no hay escenario, no hay butacas, sino que dentro de una casa y con un gran aprovechamiento del espacio es que se va desarrollando la obra y uno se va moviendo de un ambiente a otro, incluido un patio también, acompañando todo lo que está pasando en la obra. No necesariamente interviniendo, pero sí acompañando todo desde muy cercano. Sí, casi como siendo testigos. Hay momentos donde me parecía muy interesante que la gente vea un vaso, vaya para allá y cuando vuelva ese vaso no está, y sin embargo se transformó en otra cosa. Es el Teatro Colón, pero de pronto bajó un árbol y es el Parque Centenario. Por supuesto apelando a que la gente después complete un poco con su imaginación lo que está viviendo, pero hay muchísima música, hay un equipo realmente de 19, en realidad somos muchas más personas, pero que están dejando realmente la vida en esto, porque entendemos que no es solo una obra de teatro, es mucho más que una obra de teatro, está cambiando nuestras vidas y queremos creer que la gente que la viene a ver también puede, o por lo menos abrir una ventana de esperanza de que hay un mundo posible allá afuera y pelear en consecuencia. Se llama Un Hombre Peligroso, se presenta los jueves y los sábados, las entradas se pueden conseguir por alternativa teatral, ya les aviso que ahora si entras a buscar entradas recién podés conseguir a mitad de julio, no tiene promoción salvo el boca a boca de los que experimentamos esa obra y la pasamos súper bien. Muchísimas gracias a Ariel Núñez de Croche por acompañarnos esta mañana con este Hombre Peligroso. A vos por la invitación y a ustedes.